Por supuesto que Laida Sanzores se está bejaranizando. Laida Sanzores tiene, y los que recibieron ese dinero tienen mucho que explicar. Cuatro videos de morenistas y fajos de billetes. Tras ser exhibidos en un programa de televisión, el senador independiente Germán Martínez exigió a la gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sanzores, explicar por qué sus colaboradores cercanos recibieron dinero en efectivo previo a las elecciones de 2021 desde la oficina de la entonces Administración Priista. Los exhibidos en el programa En Punto fueron Raúl Pozos, exoperador electoral de Sanzores y actual titular de Educación Estatal, la senadora Rocío Abreu, así como el jefe de la oficina de la gobernadora Armando Toledo. Creo que la honestidad de la 4T es tan falsa como el sistema universal de salud de Dinamarca. La honestidad de la 4T en Campeche. No hay ningún cambio entre el gobernador pasado y el antepasado y la gobernadora de ahora. No hay ningún cambio y deberían dar explicaciones. La gobernadora de ese delito, y me apena mucho decirlo, pero también quien recibió ese dinero debe dar explicaciones judiciales de esas escenas que vimos en la televisión. Gracias. 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 Gracias.